Buenas a todos chicos y chicas y hoy en el club de Pablo Si, en el club de Pablo y es el club de Pablo version pijama porque estoy en pijama Bueno, hoy voy a hablar de mi canal de Youtube Todo empieza en 2015, en mayo, después de mi appendicitis El 26 pues empecé a crear un canal de Youtube llamado Pablo Gamer Si, Pablo Gamer Pero después de 2016 cambié el nombre por última vez a JumaGames Todos piensan que JumaGames lo tengo hasta el principio de mi canal de Youtube Pues no, no, ¿por qué? Porque el nombre JumaGames lo he tenido en 2016 Tenía que buscar en mi cabeza muchos nombres apropiados para mi canal de Youtube Muchos También mi banner y mi foto, siempre Siempre tenía que buscar al lado ¿Cuál imagen tengo que poner? ¿Cuál foto? ¿Cuál nombre? Bueno, un lío Y después el 27 de mayo del mismo mes de 2015 Creé mi primer video llamado Happy World Capítulo 1 En ese tiempo no sabía hablar La verdad Y en 2015, en diciembre, creé el Club de Pablo Pero solo duró dos meses Y en 2016 He hecho mi último, el Club de Pablo La verdad La verdad es que solo he hecho dos El Club de Pablo Dos Solamente No, no he hecho ni diez ni veinte Solamente dos Y bueno Ya tengo un video preparado El unboxing De mi juego de mesa Y ya está Pues ya está La verdad Ah sí Ah sí En 2016 Empecé A subir mejores videos Y mi primer serie Empezó En junio de 2015 Ole Y bueno Eso ha sido El Club de Pablo Mi canal de Youtube Que va a cumplir cuatro años En ese 2019 Sí Y haré un especial Y bueno Ya está Eso ha sido El Club de Pablo Versión pijama Mi nueva pijama Mi nueva pijama Mi nuevo pijama Eso es lo todo Suscríbete Punto y comete Comente Y like Y Ah sí Una cosa Haré un marking off Aquí muy pronto Un marking off Un marking off De 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 todo esto En plan Haré El primer estudio El segundo estudio Y el tercer estudio Que es aquí Que sí He tenido tres estudios Cuando he cambiado de casa En 2016 En junio Claro Porque yo cambié Una Yo cambié una vez La casa Sí Cambié ¿Y por qué cambié? Porque Sí Porque Piles no me gustó No me gustó Y ya está Tío Piles Era el peor pueblo Para mí ¿Por qué? Porque sí Tío No me gustó Cambié de pueblo Y ya está Tío Bueno Y el estudio Este Es nuevo Porque antes No grababa aquí Antes grababa En esta habitación Y bueno Pues nada Adiós